Caza estratégica, ¿vale? Vamos con el juego caza estratégica. Como veis, tiene abajo la representación gráfica, empieza con resumen de descripción, hablamos de puntuación, características... Tal vez, tal vez, María y compañía, deberíais haber hecho un segundo póster para justificar las calificaciones y clasificaciones del juego. Porque, aunque no habéis puesto los logos, pero sí la justificación, ¿vale? Incluso ese segundo póster, con esa representación gráfica un poquito más grande, y aunque tienen gráficos de movimiento, pero se verían mejor. No está mal, pero por daros idea, ¿vale? Bien la referencia, el logo del juego, digo, perdón, de la asignatura. Tiempo, vamos a ver, tiempo total, tiempo total 45, tiempo de información 10, tiempo de organización 5, tiempo de actividad motora 30 y dentro de objetivo 20. Vamos a ver si es verdad. Preparamos relojes, si tenéis alguno, para luego decirle paso. Y ahora ellos nos explicarán el juego y la puntuación, pero vamos con los objetivos motores. Aprovecho los que estáis cerca. Leedme, por favor, el objetivo motor. ¿Lo leáis por ahí? Mira que estamos cerca, pero de verdad, ni a compadre. Pero... Ya compadre. Ahí, ahí. Desarrollar la velocidad para atrapar la bandera del equipo rival. Mejorar la resistencia cardiovascular y la condición física mediante la preparación continua del juego. Mejorar la agilidad y coordinación a la empleada de movimientos rápidos. Perfecto. Los objetivos motores están muy bien definidos. Objetivos de consecución, por favor. Evitar que el espía sea descubierto por el equipo rival. Si te hace falta acercarte, puedes, puedes. Joder. Ahí, ahí. Un reto, un reto. Conseguir capturar el mayor número de colas pillando a los rivales. Impedir que los jugadores rivales roben las colas del equipo. Robar una estrategia para alcanzar la bandera sin ser descubierto. Proteger la bandera mediante las bombas ocultas en las demás cajas. Seleccionar la caja correcta en la que se encuentra la bandera. Muchas gracias. ¿Todos estos objetivos de consecución son los que dan puntos en el juego? Sí. Sí y no. Tengo la duda por ahí todos. ¿Todos, todos son para conseguir puntos? Sí, son para conseguir. Hombre, hay algunos que es para que resten. Para que resten. Vale, pues entonces, correcto. ¿Y objetivos meta? ¿Alguien lee los objetivos meta, por favor? Venga, profe. Conseguir llevarse la bandera del equipo contrario, el mayor número de veces. Obtener la mayor cantidad de puntos, tanto atrapando la bandera como consiguiendo las colas de los rivales. Vale, ¿con esa condición tenemos la victoria del juego? Sí. ¿Sí, no? Vale. Pues os dejo ya explicando a vosotros y empezamos la caza estratégica. Vale, Chico. Vamos a jugar entonces a la caza estratégica. Bueno, básicamente, el objetivo principal del juego, vamos a dividirlo en dos grupos, ¿vale? Juego al equipo. Uno será Estados Unidos y otro luego China. ¿Cómo está así? ¿Por qué ti? Pues vale. Y entonces, el objetivo principal será, cada equipo, vamos a repartir unos rangos anibales. No sé si voy a jugar alguna gala estratégica, pero bueno, son de esas figuras. Entonces, el rango va del uno al cinco. El cinco es el mayor rango. Y lo que pasa es que el uno, solo habrá un único uno en cada equipo. Que ese va a ser, es el que le toque la carta, y va a ser el único que pueda coger la indiaca, ¿vale? Que es la bandera del equipo contrario. Y llevársela a su base. Así es como se va a puntuar. Bueno, si coge la indiaca, uno, va a poner el pila, va a poner el pila, va a poner el pila. Entonces, si coge la indiaca, simplemente, y llega a su base, eso serán diez puntos. Pero ahora, si coge la indiaca y le pilla, llegando a su base, será cinco puntos. ¿Vale? ¿Para otra? Vamos a ver. Para su hijo. Para la de su bolleta. ¿Tiene hecho de caer el indiaca y el pila cinco? Ah, sí. A ver, si se entidad, ¿tiene de contrabole? Pues ahora, ¿cómo se va a pillar? Pues cada uno, todos, van a tener una bola. Ahora, vamos a poner un peto. Aquí puede ser un poco, no me hagas guardar de aquí, de poner el peto, hay que ponerse el peto, que se vea bien, ¿vale? Porque vamos a estar pendientes, ¿vale? Más o menos así. Que se vea así el peto. ¿Vale? ¿Todo bien? Básicamente, sí. Se va a puntuar también, después de coger la bandera aparte, robando cola. Ya sigue. Tú tienes que robar también el máximo número de cola al otro equipo, al equipo contrario. ¿Y cómo es? Pues el juego, pues el equipo. Vale, pero la cosa está ahí. Ahora, cada vez que quitas una cola, ¿vale? Has robado una cola, os tenéis que parar los dos. Y con vuestro rango nivel, que lo tendréis en la mano, os lo tenéis que enseñar. Vale, yo te he robado la cola. Pues si yo soy más rango que tú, en el rango de cuatro, que tú eres tres, me voy y ya está. He robado la cola y me voy, ya puedo seguir el juego. Pero si he robado la cola y soy menos nivel que tú, tenemos que hacer una batalla. Una cola. ¡Hola! Que sería simplemente, bueno, ella tendría una cola, ¿no? ¿Vale? Entonces, una mano de atrás y la otra para robar. Y entonces sería en un semicírculo, todo el rato, así, ¿vale? Hasta robar la cola del otro. ¿Eso si tiene el mismo número o un número menos? Eso es el caso del que roba la cola, primero, en el juego. Es si o tiene el mismo rango o tiene menor rango, él, el que roba. Por eso se premia que tú tengas mayor rango. Si tienes mayor rango y a ver el que ha robado, te ha llevado la cola directa. ¿Vale? Si te han robado la cola, tú vas sin cola. A ti, pues ahora, no te pueden pillar. Tú, si puedes robar cola. Pero claro, iría a todo el mundo sin cola, ¿no? Pero al final, cuando acabe cada ronda, que van a ser tres, van a puntuar cada cola. Entonces, eso y coger la bandera va a ser lo que va a llevar a punto. Entonces, no conviene no tener cola. ¿Vale? ¿Eso sería la venta de un tiempo, hombre? ¿La venta de cada dos colas? Si haces batalla, te puede quitar la toma. ¿Solo tú puedes quitar la gana? ¿Vale? ¿Tú puedes quitar la gana? Entonces, vamos a irnos ya con equipo y vamos a darnos probar. Me faltan, bueno, es que te han llegado, ¿no? Mira, ya lo veis, ya lo veis. Cuéntame, cuéntame. ¿No dijo que es un plazador? Vale, venga, va. Ahora, señor, me lo tengo un caso. ¿Puedo? 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 ¿El de la amuleta? No, el de la amuleta de otro grupo. No, Álvaro Castillo está aquí. ¡Gracias! 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 Gracias. 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 pero si la llaga de tu base no te rindas ni te sumas ya una bomba, ¿vale? pasa que tu base ya la abra y si es la bandera, pues ya lo mismo ¿vale? bien, hay que ver, eso es muy importante para dos formas de juego el espía puede cambiar las veces que quiera de error por otro compañero ¿vale? o en todas las manos hay que ser el espía que quiera ¿vale? hay que cambiar las cartas ¿vale? venga, va, preparado venga, preparado, va, se va a hacer venga, preparado, preparado, listo, ya ay, va, preparado y Tam break un saludo un saludo lo, hay queQuita un saludo en final madre la Vamos a saat. Ahi scriptures para ah 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 ¡Gracias! ¡Ahí sí te reto! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Nos vemos! ¡Gracias! 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 ¡Bravo! ¡Gracias! 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 ¡Bien! ¡Bien! ¡Ah! ¡Ah! ¡No sé! ¡No sé! ¡No sé! ¡Bien, duro! ¡No! ¡No sé! Ya, caray, caray. ¡Gracias! A pesar de que no se ha caído en la regga Os maravilloso Venga acá Venga acá Es la noche ¡Venga acá! Esta vez ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!